Hola, franticos en los libros, soy Benjamín y bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta recena hablaremos de el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Su protagonista es Jacob y él tiene a su abuelo, que entre ellos se creen mucho. El abuelo le cuenta historias sobre una isla donde él vivía con unos niños peculiares. Y le mostra fotos de una niña levitando y un niño invisible. Y Jacobo quería ser como el abuelo, aventurero y valiente. Y a medida que él fue creciendo, fue alejándose del abuelo y ya no le creía más en sus historias. Y como ya estaba grande, empezó a trabajar en la tienda de la mamá. Y un día, mientras trabajaba, el abuelo lo llama y le dice así como desesperado Me encontraron dónde está la llave del clóset, porque en el clóset tiene todas sus armas. Y Jacobo trata de calmarlo, pero el abuelo cuelga. Y Jacobo llama al papá y le dice que el abuelo está desesperado y que está como medio loco. Y el papá le dice que él lo vaya a ver. Y como a Jacobo no le gusta trabajar, aceptó y llamó a uno de sus amigos, digo, uno de sus únicos y mejor amigos, para que lo llevase. Y cuando llegaron a la casa, Jacobo empezó a buscarlo, pero no lo encontraba, hasta que lo encontró en el bosque que queda cerca de la casa. Y estaba tirado en el suelo y las pradas tenían papadas de sangre. Y Jacobo se agacha y el abuelo le dice sus últimas palabras, que fueron, ve a la isla porque aquí no estás seguro, debería haberte lo contado antes. Y Jacobo desesperado le dice, que bestia te mordió, que tuviste que haberme contado antes. Y el abuelo le dice que no hay tiempo, pero que busca el pájaro, el bucle, en el otro lado de la tumba del viejo, en 13 de septiembre de 1940. Y el abuelo dijo, me lo prometes, y Jacobo le dijo, lo prometo, pero no es porque lo vaya a hacer, sino porque el abuelo se está muriendo y sería como así triste decirle que no lo va a hacer, él se está muriendo. Sería como algo, o algo así. Y el abuelo se muere. Y Jacobo se levanta y ve un rostro, una cara, con ojos negros, y una boca que se abría de par en par. Y de la boca salían lenguas largas como anguilas. Y Jacobo alumbra con la linterna a la cara y grita. Y lo que ve, desaparece. Y desde ahí, Jacobo empieza a tener pesadillas. Y los papás lo llevan a un psiquiatra para que lo ayude. Y en el día de su cumpleaños, su tía le da un libro, que era del abuelo, y decía, para Jacobo. Y dentro del libro había una carta. Y Jacobo abre la carta y había una foto de Miss Peri. Y una carta escrita por ella. Y desde entonces, Jacobo decide ir a la isla e investigar lo que le había dicho el abuelo. Y convencer a sus padres de que pase todo un verano en la isla. Y donde descubrirá si las historias que le contaba el abuelo eran ciertas o no. Y ahí es donde comienza la aventura. Pero no les contaré más de esto porque quiero que lo descubran por sí solos. Uno... no. Mis personajes favoritos fueron Jacobo, Emma y Millar. Que estos dos personajes los descubrirán más adelante en el libro. El libro es súper divertido. Es cierto que mientras vas avanzando los capítulos se van haciendo más y más largos. Pero te diviertes tanto, o al menos yo me divertí tanto, que se me hizo corto. Espero que te hayan dado ganas de leer el libro. Y disfrutan la lectura. Y leer es divertido. Es como más mágico leer. Así que si todavía no leen, lean un libro. ¿Ok? Si te gustó mi canal, suscríbete. Y en mi página de Facebook. Dejé la reseña escrita. Y abajo en la cajita mágica, dejaré mis otras redes sociales. Y como siempre digo, si quieren dejar comentarios, que no sean ofensivos, por favor. Y si quieren hacerme preguntas, yo con gusto las responderé. Y en el próximo vídeo haremos un book haul de mes de octubre. Que pasen una buena semana. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.